Hola Betsy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Excelente, muy bien, gracias y feliz de estar aquí una vez más. Sí, de hecho, este, bueno, este episodio va a estar interesante porque vamos a hablar sobre los músculos. Es, creo que un tema importante porque, bueno, creo que la mayoría de la gente los músculos lo relaciona con el asunto de hacer ejercicio o que te incrementen, este, por ejemplo, pues los brazos o las piernas, pero creo que ese punto no nada más va como que enfocado a la gente que está haciendo ejercicio. Por ejemplo, un tema de ellos podría ser con respecto a cuando una persona tiene algún accidente. ¿A qué punto voy? Que haz de cuenta que tuvo algún accidente y le tuvieron que enyesar el brazo o la pierna y ya después de que, ok, está enyesado y ya pasa el tiempo que tiene que estar enyesado esa parte del cuerpo, le quitan el yeso y queda, pues así como que más la quito el brazo o más la quita la pierna. Ahí sí como que me gustaría ahondar más en el tema de por qué pasa eso. Ok, sí, es muy interesante esa pregunta porque normalmente el argumento es el siguiente, es que es por falta de uso. Sí. Como no lo usaste, por eso perdió eso, ¿no? No, la verdad es que no es así, el músculo se debilitó, inclusive, inclusive ese músculo se vio mucho muy estresado y obviamente perdió firmeza, sí, cuando ya te empiezas a nutrir nuevamente, poco a poco él va retomando su forma y no es porque ya lo uses, sino que es que ya lo nutres, esa es la gran diferencia, ¿no? De hecho, mira, hablar de los músculos es un tema muy interesante porque en los módulos de nutrición ortomolecular nosotros vemos ese tema, de hecho es un curso que está en el módulo 6, ¿sí? sobre los músculos y es muy amplio el tema, cuando uno lo ve, dices, ah, caray, cuántas cosas yo no me, ni siquiera me las imaginaba, ¿no? Porque los músculos no nada más están, digamos que de adorno. O cubriendo el hueso, ¿no? Exacto, sí, tiene sus funciones y tiene una cantidad impresionante de cosas con las que está formado el músculo. Entonces, pasa lo siguiente, ¿no? Imagínate que tenemos un carro y nunca lo aceitamos, ¿sí? Nunca lo engrasamos, entonces esos carros a la vuelta de un tiempo, de repente, como andan rozando fierro con fierro, a rato, ya se les salió la llanta, ya se les salió toda una parte en las llantas traseras. Ya está desvielado. Ya está, exacto, ¿sí? Porque el carro no nada más funciona con gasolina, agua y aceite, ¿sí? Necesita muchas otras cosas, exactamente eso mismo pasa con los músculos, porque, mira, simple y sencillamente, para que los músculos del corazón hagan esto, requieren potasio. Potasio, ok. Para que los músculos de mi brazo puedan hacer esto, necesitan potasio, ¿sí? No nada más necesita aceites, o no nada más necesita omega 3, ni aceite de semilla de uva. No nada más utiliza eso. Utiliza la vitamina E para evitar que, por ejemplo, esas grasas o esos aceites se oxiden. Aparte de necesitar el potasio, inclusive necesitan calcio. Esa es la razón del porqué el organismo, de los dos minerales, el que más usa es el calcio. De todos los minerales, el que más usa es el calcio. Enseguida está el potasio. Son los dos, ¿sí? Y, pues, yo mencioné el corazón, pero todos nuestros músculos necesitan de estar haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Sí, de hecho, por ejemplo, en el capítulo pasado hablábamos con el asunto de los huesos, que, ok, no nada más carga el cuerpo, ¿no? Nos ayuda a los movimientos, que también es el caso de los músculos. Exacto. O sea, y por increíble que parezca, y lo que estás comentando ahorita, no nada más, o sea, los huesos se nutren del calcio, también los músculos, porque son minerales que ellos requieren. Sí, de hecho, si yo no he visto la lista de preguntas que tengas, pero, la verdad, todos ellos necesitan lo mismo. Y es que dicen, ah, es que, es que miren las llantas. ¿Cómo le hago para quitar las llantas? O las bolsitas, ¿no? Que salen debajo de aquí de los brazos. Ahora, no nada más es ve, hace ejercicio, no nada más ve y corre, o sea, a lo mejor con eso quemas, quemas grasas, ¿sí? Pero, ¿cómo regeneras músculos? Hay gente, si no me crean, pero vean en YouTube, en Google, y hay gente que sí, las bajan, pero porque las deshidratan. Y entonces, de repente, los ves que tienen unos colguijos que incluso hasta los doblan, así, les hacen así. Entonces, ¿por qué nada más los deshidrataron? Ese músculo no tiene fortaleza. ¿Por qué no tiene fortaleza? Porque no han tomado proteínas. Sí, de hecho, hasta como que las restringen o las catalogan de que no, no voy a tomar proteínas porque va a ayudar a que suba de peso y yo quiero bajar de peso. Exacto. O sea, el asunto no es evitar calorías, ¿sí? Es a donde está la complejidad y el problema tan confundido, ¿sí? La gente no piensa, porque es que no sabe cómo hacer para regenerar sus músculos, ¿sí? No nada más es, a ver, voy a incrementar masa muscular. Es sanar a los músculos. Si ellos están sanos, se pueden formar y puedes hacer con ellos lo que quieras. Sí, de hecho, por ejemplo, la gente que, o sea, quiere bajar de peso, sí se pone contenta que dice, ok, ya bajé 3, 5, 10 kilos, ¿no? Pero, o sea, no se ponen a pensar de que, ok, no es normal el asunto de que estés bajando de peso que, pues, la piel se te empiece a colgar. O sea, eso no debería ser así. Nada más que a veces siento que pasa mucho el asunto de que la gente, pues, quiere bajar tan rápido de peso que eso es lo que ocasiona al final, ¿no? De que los músculos, o sea, no se repongan naturalmente, o sea, su forma que tendrían que estar. Sí, entonces, mira, yo vuelvo, ¿no? En el diplomado de nutrición ortomolecular, encontramos todo ese tipo de información y es fabuloso conocerla porque entonces cuando vas entendiendo qué función va a tener la vitamina E en los músculos, dices, guau, es importantísima, ¿sí? Porque hay una cantidad impresionante de padecimientos que tienen que ver con eso. Hay quien dice, no, es que ya no aguanto la espalda, no, es que, este, tengo una hernia, ¿sí? Otro problema muscular. Otro problema muscular, ¿por qué? Que uno a veces lo relaciona de que dice, tengo una hernia, dices, ok, ya es un bulto, ¿no? Pero piensas que es externo, ah, pero no, o sea, sigue siendo el problema del asunto de los músculos. Sí, la piel, los músculos de la piel están flácidos, entonces es fácil que se escape un pedazo de intestino delgado y entonces, pum, a rato, y ahí está la hernia, entonces, y sigue siendo lo mismo, falta de nutrición a los músculos, ¿sí? Así como pensamos en darle potasio y calcio o calcio y magnesio a los huesos, hay que pensar en que los músculos necesitan potasio. Entonces, yo por eso cuando me dicen, ¿y cuánto tiempo debo tomarlo? Sí, sí, preguntan mucho eso. Es una, para mí es una pregunta que digo, yo creo que eso no debería preguntarlo la gente, porque dices, si sabes que es algo que tienes que estar consumiendo, bueno, pues por vida de Dios, consúmelo. Pero, pero de paso te encuentras que hay gente que, por ejemplo, no le gusta el jitomate, y el jitomate tiene mucho potasio. Hay otras gentes que no les gustan los plátanos. Sí, dices que están muy dulces, o luego a veces pasa también que, por ejemplo, dice, no, no como plátano porque tiene mucha azúcar. Y dices, ups. Hay otros que dicen, yo tenía un amigo que decía, pues cuando me veía comiéndome un plátano, me decía, plátanos, pues ni que fuera chango. Y yo decía, ujo. Sí. Porque a mí siempre me han gustado mucho los plátanos. Sí. Los niños son los más, los más altos consumidores de plátanos. Sí, sí. Y yo, yo les voy a decir algo que es fabuloso. De verdad, yo nunca he visto a un niño tirado en el piso o sentado ahí que diga, ay, 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 es que me está dando un calambre, me está dando un calambre. No, no, no. Nunca he visto eso. No, no. Hasta, o sea, pueden jugar y se pueden caer, pero rápido se levantan, se sacuden. Y siguen corriendo. Si les dolió, tampoco puedo decir que no le van a dar. No, pues sí. Claro que sí les dolió, pero sí es cierto, o sea, nunca de que un calambre. No, un calambre. No. No saben lo que es eso. Ajá. Entonces dices, ah, caray, si tú pones tres pencas de plátanos aquí y los dejas a las cances de los niños, cuando volteas, ya nada más está el palito de donde están pegados los plátanos, porque ya no hay ni uno, se los acabaron. Entonces, eso es bien importante, que le mandemos calcio a los músculos, ¿sí? Ahora, así como los carros necesitan grasas, bueno, los músculos también. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el asunto de que una persona tuvo un accidente, este sería recomendable que tomara calcio y tomara potasio y proteínas para ayudar a restablecer, o sea, esa, esa fractura que tuvo. Y vitamina E. Y vitamina E. Y la C para que se cicatrice más pronto la herida. Entonces, todo eso, todo eso es lo que obtenemos en los módulos de nutrición ortomolecular. En los programas que hacemos, como este, a veces no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Porque también si hacemos algo muy largo, vamos a aburrir a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que hacer que algo sea cortito, pero sí que sea muy preciso, entonces. Sí, de hecho, por ejemplo, también los miércoles y los viernes a las seis de la tarde, hora México, tenemos los webinars, que hablamos igual de diversos temas, los transmitimos por YouTube, por Facebook, por TikTok. Entonces, ahí también, o sea, es corta la información precisa, pero corta, y ahí nos pueden dejar sus comentarios para, este, sobre, o sea, las dudas que tengan respecto al tema. Y también no olviden de seguirnos, bueno, y escucharnos en Spotify, en Amazon y en Apple Podcast, ahí también nos pueden seguir. Ok. Y en cualquiera de ellos, ustedes pueden encontrar la manera de que les hagan llegar el catálogo de los nutrientes. Eso es bien importante, porque cuando uno ve todas las funciones que tiene el potasio, dices, caray, espérame. Sí. Sí. De entrada, así bien fácil, algo que puede ser muy interesante para todos ustedes es el simple hecho de que el potasio lleva oxígeno al cerebro. Aparte. Sí. Sí. Entonces, no nada más es decir. Ay, para el calambre. Para el calambre, sí. Porque eso es un, eso es una falla que existe, sí, como no, no se le ha dado la difusión completa a las vitaminas, la gente no las conoce, no sabe para qué sirven, puede ser que hay, ni siquiera haya gente, puede ser que haya gente que ni siquiera sepa que el potasio es un mineral. ¿Qué es? ¿Es potasio? Ah, pues es potasio, pero no sabe que es un mineral. Nada más. Y, por ejemplo, respecto a la gente que, ahora sí, que no tiene algún problema, pero que hace mucha actividad física, o sea, como los deportistas o los que están en el gimnasio, en ese caso, o sea, de repente pasa de que hacen muchísimo esfuerzo al estar haciendo ese tipo de ejercicios, entonces, o sea, en ese caso, ¿qué se recomendaría? Para evitar lo que estábamos diciendo, bueno, ya estábamos diciendo que el potasio, que ayuda para los calambres, pero sería, ok, también el calcio, las proteínas y la vitamina E, ¿faltaría algún otro nutriente o sería lo mismo? Es exactamente lo mismo. Y, bueno, ahorita voy a dar la lista completa de todos los nutrientes que necesitan los músculos. Sí, porque alguien puede decir, bueno, yo no tuve ningún accidente, pero hago ejercicio, no corro. Sí, pero fíjate qué es lo que sucede. Muchos deportistas, yo he conocido a varios, y voy a dar un ejemplo, mal, pero lo voy a dar. Por ejemplo, hay un futbolista argentino, que cuando estuvo activo, era excelente verlo jugar, no me acuerdo su nombre, pero estuvo incluso en el Real Madrid, y era un jugadorazo. Dejó de fugar, y fue un, se hizo una bola. Ahora tú lo ves y hasta ni lo reconoces, dices, ah, caray, ¿qué le pasó? Sí, hay personas que, incluso luchadores, futbolistas, que cuando están en su época de la actividad, en la donde están teniendo actividad, tú los ves y dices, ah, caray, es un roble, este cuate si pasa corriendo junto a mí, nomás con el puro viento me va a tirar. Sí. Bueno, y de repente ya no dejan, dejan de hacer esa actividad, y se deforman, y dices, ¿qué le pasó? Pues nada, ¿sí? Sí, cuando se meten al gimnasio, y nada más, este, dicen, es que, a ver, este, inyectame, porque quiero tener músculos, porque se inyectan a veces y les dan cosas… Sí, raras para… Para incrementar masa muscular, y sí lo consiguen, el problema es que luego vienen las facturas, porque durante todo ese tiempo, el ejemplo que voy a dar es muy burdo, pero muy cierto, es igualito a como si tienes un caballo súper cansado, y todavía le estás dando de fuetazos, porque quieres que corra, a lo mejor sí va a correr el pobre caballo, pero va a llegar el momento en que va a caer y nada, no se va a levantar, eso es lo que pasa, ¿sí? Si bajas de peso, ¡pum! Ya están los colguijos, y no va a ser fácil que hagas que eso se retome, porque no estás mandando los nutrientes adecuados para que eso pase. Sí, porque por ejemplo, que pueden tener una dieta, ¿no?, donde le pongan sus porciones de cuánto tiene que comer de cada cosa, y a veces hasta limitan mucho el asunto de las proteínas, o te dicen, o sea, no puedes comer huevo, o sin la yema, pero o sea, en este caso, o sea, sí, sí es bueno, o sea, enfocarse en que tengas una buena dieta, pero sería importante así como que suplementarla, porque, ok, los nutrientes que vas a encontrar en esos alimentos, no va a ser suficiente para la carga de trabajo que le estás metiendo, que es en el caso de los deportistas. Ese es el punto, ¿sí? Porque a veces de repente te encuentras gente que ya es muy grande, y dices, ¡guau! Mira qué cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Ves a un hombre o a una mujer en la calle, y ves que camina y va derechito, y dices, ¡ah, caray! A la edad que tiene, dices, ¡no, hombre! ¿Sí? Al igual ves a alguien muy joven que va en la calle y va así, y dices, ¡qué oble! ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, es eso. O sea, hay que dar la cantidad adecuada de nutrientes que requiere el cuerpo para que esté bien. Y los nutrientes adecuados, ¿sí? Porque de repente empiezan a agarrar información incorrecta, por eso nos interesa tanto a nosotros en Horto Molecular, que siempre tengan su catálogo, para que sepan qué función tiene cada uno de los nutrientes. Y aparte, o sea, no es invención de nosotros, o sea, esa información la pueden corroborar, o sea, en otros lados. La función de las vitaminas es de dominio público, o sea, eso, nosotros eso no lo pusimos, nosotros lo que hicimos fue recopilar la información y ponerla ahí, decir, ok, para eso sirve la vitamina C, para eso sirve la vitamina A, juntas hacen esto, juntas hacen lo otro, porque hablando de la vitamina A, de la A, juega un papel bien importante en el cuidado de los músculos, porque se encarga de cuidar que las grasas que están en los músculos no se oxiden. Ah, perfecto, sí. Sí, por eso es fascinante, y son fascinantes los módulos de nutrición Horto Molecular, porque vas encontrando todo ese tipo de información. Ahora, ahí va otra, ahora nos vamos al otro extremo, estábamos hablando de deportistas, ahora en el caso de la gente que es pues muy sedentaria, que ahorita últimamente la gente se la pasa trabajando, pues desde casa, y que de repente se levantan y dicen, ay, como que o me duele la espalda, o siento así como que un desgarre aquí en la espalda, o en la pierna, en la pompa, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer, o qué tendríamos que recomendarle? Es lo que te decía al principio, sigue siendo lo mismo, porque eso es equivalente a los músculos que estuvieron detenidos cuando estuvieron enyesados, ¿por qué? Porque son unos músculos que nada más han estado sentados en una posición, y no tienen movilidad, entonces, obviamente, son gentes que cuando salen de la oficina, salen muy cansados, y quieren distraerse, quieren despejarse, y pues es triste, ¿no?, pero si tú te vas un viernes por la noche a lugares en donde hay variedad, en donde se pueden reunir, o donde hay karaoke, está lleno de gente, y pues están ingiriendo bebidas alcohólicas. Sí, o alimentando, sí, qué cosas. Obviamente, el sábado amanecen y están pensando en ir a comer algo picoso, una cosa así, porque no están pensando en ir a hacer ejercicio para recuperarse, ¿sí? Entonces, el asunto es que siempre caemos en el mismo error, ¿sí? Si queremos estar sanos, tenemos que comer sano y tenemos que cuidarnos. Es bueno divertirnos, por supuesto. Claro, y básicamente también, o sea, prevenir, porque, por ejemplo, pues alguien podría decir, ay, pero es que yo no me someto a cosas así extremas, ¿no?, deportes, o sea, yo soy una persona tranquila. Creo que, ok, que sí voy el fin de semana, me divierto, pero, este, ¿por qué tengo este problema si no cargo cosas pesadas? O si no, pero tengo de que tengo una, o sea, contractura en la espalda, o tengo calambres cada rato en las piernas, o me cuesta trabajo levantarme de la silla. Sí, pero si lo vemos, de verdad sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sí, porque hay señoras que son muy grandes, sí tienen problemas con sus huesos, pero no tienen problemas con sus músculos. Sí, o sea, hace frío y dicen, ay, sí me duelen los huesos. Los huesos, sí. Por eso es importante que tengamos información. Sí, sí, o sea, y aclarar ese tipo de puntos, porque, por ejemplo, o sea, alguien sí se puede sentir identificado de que, ok, yo tuve un accidente, o, ok, yo soy deportista, o de plano no hago ni, o sea, no tengo ninguna de esas dos cosas. Sí. O sea, ¿por qué tengo ese tipo de problemas? Pero llegamos al mismo punto, es que hay que nutrir al cuerpo. Hay que nutrir a los músculos. Y en este caso, los músculos. También, ¿sabes qué? Nos preguntan mucho sobre respecto a la fibromialgia. Ese es así como que un tema que luego a veces de repente, cuando estamos dando los webinars, siempre preguntan, o sea, ¿qué puedo tomar o qué puedo hacer para ese problema? Es que si vemos, es lo mismo. Sí, porque ese problema, esa persona ya le dijeron, es que ya tengo este problema, o ya me diagnosticaron este problema. Como, ¿cómo le hacen? No tienen ni la menor idea de cómo, por ejemplo, hacerle para descalcificar un músculo. No, 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 no. ¿Por qué se calcifican los músculos? Porque la gente no toma vitamina A, la gente no toma vitamina C, no toma vitamina E. Sí, entonces, eso se, es como cuando dejas lodo en alguna parte donde hay sol, se va a secar, se va a endurecer. Y si lo dejas mucho tiempo, puede ser que con los años se convierta hasta en piedra. Sí. Entonces, eso mismo le pasa a los músculos, porque no les damos. Por eso, cuando dice, hay fibromialgia, ok, hay que dar B1, ¿para qué? Para que el músculo se relaje, esté tranquilo, para que en lo que él está tranquilo, lo tenemos quietecito. Bueno, pues, le estamos dando calcio, le estamos dando magnesio, le estamos dando vitamina A, le estamos dando vitamina E, le estamos dando vitamina C, le estamos dando potasio. Cuando ya tuvo él todo eso, obviamente el músculo le dice, ah, caray, ya, ya, ya estoy bien, y, ah, ya puedo mover mi brazo, y, ah, ya no me duele la espalda, ah, ya no me duele la columna, ya no me duele la cintura. Sí, porque lo nutriste. Esa es la diferencia, y eso es lo que es ortomolecular. Entonces, a lo mejor sueno muy, muy insistente, pero la verdad es que es fabulosa la información que encontramos en los módulos. O sea, es muy simple, o sea, no es así, cosas así misteriosas, o muy complejas, no, o sea, todo va enfocado a la nutrición, y cuáles son los nutrientes que requieren cada uno de los órganos en el cuerpo. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que esos músculos no estén estresados? Bueno, tienes que nutrir a las glándulas suprarrenales porque son las que producen cortisol, y entonces ese cortisol llega y de entrada evita que haya inflamaciones. Entonces, por muy estresado que haya estado el músculo por el esfuerzo al que lo sometiste, si le mandas cortisol no se va a hinchar, entonces no va a tener problemas. Y así de aguas, una cosa es el cortisol y otra cosa es la cortisona. Exacto. El cortisol es lo que estaba explicando ahorita, que es lo que hace el cuerpo con las glándulas suprarrenales, y la cortisona es un producto aparte que pues no es así, no. Eso es medicina, entonces siempre va a ser preferible los productos o elementos que produce el organismo, porque obviamente la calidad nunca va a ser igual, por mucho que la quieran comparar o decir que sí, no, sí, entonces hay otro punto, la lecitina, la lecitina es un desengrasante natural, entonces si mandamos lecitina suficiente, mantenemos sano a nuestro hígado, porque lo lavamos, lo desintoxicamos y lo nutrimos, y además ya después de que hicimos todo eso para mantenerlo bien, todos los días nos tomamos una cucharadita de aceite, bueno, el hígado va a estar produciendo lecitina constantemente, y la lecitina va a evitar que las grasas se acumulen. Ahora sí que se aprovechen y que se utilicen como energía. Exacto. Pero sí es importante aclarar que sea lecitina granulada, porque a veces a uno se le hace más cómodo y dices, ah, pues es que me la venden en cápsula para más rápido. Me la tomo, sí, no, no, tiene que ser, si la vamos a consumir como suplemento, tiene que ser lecitina granulada, pero si no, bueno, hay que ver que el hígado esté sano para que él la produzca, él produce la lecitina, entonces siempre va a ser mejor, cualquier cosa que produzca, sobre todo el hígado, porque también hay otro producto que se llama glucosamina, que también la produce el hígado, y es para que los cartílagos se regeneren o se mantengan sanos, entonces hay gente que tiene artritis y dicen, ah, es que me dijeron que tome glucosamina, y yo digo, ay Dios mío, pues mientras no limpian los huesitos, se pueden tomar un tráiler de glucosamina y no va a pasar absolutamente nada. O sea, sí puede llegar la glucosamina ahí al cartílago, pero pues no se va a poder formar y permanecer ahí, porque pues el hueso está… No hay espacio para que se forme el cartílago, entonces eso es bien importante, y bueno, volvemos, todos esos nutrientes son los que necesitan los músculos para poder estar sanos, no sé si se me escupó alguno, pero los voy a volver a repetir, es el calcio, el calcio, el magnesio, ¿sí? Para que esté relajado el músculo, porque aunque estés trabajando, o sea, tranquila en casa, estés haciendo ejercicio, estés leyendo, siempre tenemos tensos los músculos, que no agarras el teléfono, que no te levantas, que no te sientas, estás, ahora sí, moviendo los músculos. Otra que es muy importante es la vitamina B6. Ah, la B6, quizá no la habíamos mencionado. no la habíamos mencionado, pero sí, ya mencioné la vitamina A, ya mencioné el fabuloso potasio, ya mencioné a las proteínas, la vitamina E, para las suprarrenales, pues el pantoténico, la C, y el complejo B es importantísimo, porque es el nutriente del sistema nervioso central, ¿sí? Y le va a estar dando órdenes ahí, de que trabajen bien, chicos. Exacto, sí, y bueno, ya también mencioné la vitamina B1, y la lecitina. Sí. Si nosotros consumimos esos nutrientes, todos los días, es fabuloso, porque vamos a estar perfectamente bien, y cuando uno ve en el catálogo, la función que tiene cada uno de esos nutrientes, dices, ¡guau! Sí, o sea, no nada más me va a estar ayudando los músculos, o sea, tienen otras funciones aparte de. Sí, ver que dentro de los nutrientes que acabamos de mencionar, por ejemplo, hay algunos que se encargan de meter la energía al cuerpo, para que esté quemando las grasas que no necesita, pues que es parte del trabajo que lleva a cabo la vitamina B6, entonces dices, ¡guau! aparte dices, ¡ah! pero ¿sabes qué? la B6, también se encarga, de producir, o que haya una buena producción de glóbulos rojos, y dices, ¡oye! O sea, mi sistema inmune va a estar bien, mi sangre va a estar sana, ¿sí? Sí, todas las vitaminas, todas las vitaminas, y todos los minerales, tienen efectos secundarios, la gran bendición de todo este asunto, es que son efectos secundarios benéficos. Sí, o sea, se los comentamos, pero por el hecho de que, ¡ay! no, no se sorprendan, o no les dé miedo el asunto, de que son varios nutrientes los que tienen que tomar, y que les vaya a hacer algo, les vaya a hacer daño, pues al contrario, o sea, les van a dar más beneficios, aparte de lo que, por lo cual lo están tomando. Sí, y otra cosa es, dices, ¿cuánto tiempo los tengo que tomar? Pues, ¿cuánto tiempo quieres estar bien? Sí. Sí, porque en cuanto los dejes de tomar, pues como ya no los estás tomando, ya no estás nutriendo a tus órganos, obvio, se van a volver a enflacar, y van a volver a tener problemas, entonces, aquí lo importante es que tengamos todo ese tipo de conocimientos, para saber cómo cuidar a nuestro organismo. Claro. Sí, porque tenemos un perrito, y lo llevamos al veterinario, y dicen, oye, pues es que, para el crecimiento, o para el aparato digestivo, o para el pelo, ¿sí? Sí. Ok, y dices, a ver, ¿cuánto tiempo se lo tengo que dar? Pues, ¿cuánto tiempo quieres que el perro tenga un pelaje bonito y brilloso? Si se lo dejas de dar, pues, a fuerzas, ya no va a estar igual. Eso mismo pasa con los órganos, ¿sí? Y cómo le hago. Si no hay que hacer codos con nuestro cuerpo. Exacto. Se me está cayendo mucho el cabello, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tienes que tomar esto, 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 ok. ¿Y cuánto tiempo lo tengo que tomar? Y yo digo, ah, caray, pues, ¿cuánto tiempo quieres que ya no se te caiga el cabello, no? Porque, pues, es el problema. Obviamente, tal vez al principio, pues, si estás tomando, pues, una cantidad, o sea, se podría decir alta en nutrientes, ok, ya se quita ese problema, pues, ya nada más toman los nutrientes como mantenimiento, o sea, tampoco, o sea, no, es que no son medicamentos, son nutrientes. Exacto, y de verdad, todo eso lo vemos en los módulos de nutrición automolecular, volvemos, ¿no? Entonces, todos los que gusten, nos pueden acompañar, entregamos cada 15 días, un sábado, empezamos desde las 10 de la mañana, hasta las 7 de la noche, ahí terminamos, y entonces, tenemos un horario de comida, eso sí, a las 7 de la noche, salimos, pero súper fortalecidos de información, y dices, wow, es muy simple la nutrición automolecular, y es muy simple poder ayudarse, y ayudar a los demás, entonces, bueno, por los que gusten, ahí está la invitación. Ahí en la, ahora sí, en la parte de abajo, en la descripción, dejamos los datos, dejamos el número de WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje, para pedirnos más información, de los diplomados, y también ahí dejamos, este, los datos, para que nos puedan pedir su catálogo, o los enlaces de los webinar, que damos los días, miércoles y viernes, a las 6 de la tarde, hora México, igual para la gente, que nos escucha en Spotify, en Amazon, y en Apple Podcast, también ahí en la descripción, vamos a dejar los números, para que nos puedan solicitar, la información, que les estamos comentando. Ok, y nomás como para reafirmar, todos los nutrientes, que mencioné, son los mismos, que se requieren, para cualquier tipo, de problema muscular, llámese, como se llame, todos esos van a funcionar, porque es para reparar, los músculos, entonces, el nombre que tenga, ustedes tomen esos nutrientes, y se van a poner bien, porque con eso, se van a reparar, y ustedes van a nutrir a sus órganos, y van a estar perfectos. Sí, mira. Exacto, ok, bueno, pues, por hoy creo que es todo, muchas gracias, como siempre, es un verdadero placer, que nos acompañen, por favor, síganos dejando sus comentarios, son muy importantes, porque, de sus comentarios, es que nosotros, podemos ver, que ustedes necesitan saber, y entonces, pues nosotros, nos gusta, y con mucho placer, y con mucho gusto, nos gusta sentarnos aquí, a darles información a ustedes, pidan su catálogo, síganos viendo aquí, por favor, inscríbanse, activen la campanita, para que cada que Alejandro, suba un podcast nuevo, les llegue la notificación, y bueno, pues nos vemos, los miércoles, y los viernes. Los viernes, a las seis de la tarde, hora México. Ok, entonces, bueno, pues no dejen de seguirnos aquí, y nos estamos viendo, la próxima, pásensela bonito, un abrazo, hasta donde se encuentren, y nos estamos viendo. Adiós.